Dicen que es finotito pero es un rojo uva mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy en mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido quejas, ando consigo una chica, él me lleva donde quiera Ando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden la llevo No gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta, no me digas, tu viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero viejalón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su perrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene bañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pip, pip Me tiene bañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piroco y me toque el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piroco y me toque el pito Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Cumbia! Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi la descubrí Porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena Carola Porque va en el paraíso Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi la descubrí Porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena Carola Porque va en el paraíso Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita, yeah Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies, hombre Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Para la feria de Carly Que se bañaba en la quebrada, yeah ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué rica esta cumbia, pero qué lío! ¡Gracias! Oye, Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito, oye, sin perder la calma Dime, Capullo, es hijo mío el negrito Dime, Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? ¡Vamos a dejarlo ahora! Y aquí la bomba explotó, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Con esta tapa, con esta moña, si no se puede, Margarita Y seguimos bailando, con la que no la vi la vida Señorita, ¿quiere bailar esta fiesta contigo? Sí, pero no me apretes tanto, mejor bailemos Un chamaco me dijo, que sufría de soledad Yo que conozco el remedio, le ofrecí mi talismán Me dijo cómo se baila, con mucha preocupación Y yo le di su besito, y la fiesta comenzó Y yo le di su besito, y la fiesta comenzó Te la pongo, te la pongo, te la pongo ya Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Sube, 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 que sube 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 Ahí viene la bolita otra vez Ay sí mi amor, pero mejor bailemos Bailemos nada más con la sonora dinamita Mami, enséñame a bailar cumbia con la sonora dinamita Claro que sí corazón Y se baila así Péndete de mi cintura Siente el calor tropical Sube lenta la cabeza Lleva el ritmo como el charpán El secreto está en el pasito Si te va a enamorar Vas a perder el sentido Y mañana has de olvidar Vas a perder el sentido Y mañana has de olvidar Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube, 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 que sube Bueno, bueno, pero ¿y dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Yo no sé dónde está, yo no sé, pero sigamos bailando con la sonora dinamita Yo tengo una bolita que me subo y me baja ¡Ay! 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 Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la bailas sultecita y abriendo los brazos ¡Vuelve y déjame! ¡Upa! ¡Baila! Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Cumbia, se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al mediar su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la bailas sultecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la bailas sultecita y abriendo los brazos Y me dice, bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la bailas sultecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la bailas sultecita y abriendo los brazos Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, 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 vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Y ya un garabato vamos a casarla Música Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, 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 vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Oh, oh, oh Dinamita pura, pura, pura dinamita Ah, ah, ah Ay, ah, ah Ay, ay Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Arrobarme muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno A ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Estos son recuerdos del carnaval barranquillero, en mi tiosquito ¡Gracias! 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 El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, pero tiene que cantar Que meta la pierna y la vuelva a meter ¡Que saque la pierna y la vuelva a meter! ¡Que meta la pierna y la vuelva a sacar! ¡Que saque la pierna y la vuelva a meter! ¡Que, que, que, que saque la pierna y la vuelva a meter! ¡Que la pierna y la vuelva a meter! Báile mi cumbia, 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 con la sonora dinamita El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar O si no que lo digan las chicas del paro Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilala, bailala, bailala Báilala, bailala Báilala, bailala Báilala, bailala Báilala, bailala de la pena, cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena porque tiene sabrosura la cumbia barulera, bailala, bailala, aprieta la capitala bailala, 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 aprieta la capitala bailala, bailala mi negra ven a bailar la cumbia barulera bailemos en el ramas, prendiendo cuatro velas bailala, 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 aprieta la capitala bailala, 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 aprieta la capitala baila la capitala aprovechame Música Música Aprovechame mami Ahí con sabor O que salga de ahí Aprovechame mami Música La tenía don Víctor Reyes Guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita Encontré la cadenita Que tú me regalaste Encontré la cadenita Con escrito de las arenas negras Encontré la cadenita Ahora tengo tu retrato Encontré la cadenita El mismo pañuelito blanco Encontré la cadenita Y el rito de tus cabellos Encontré la cadenita Carlinita de mi vida Encontré la cadenita No sabes que me la dio Víctor Reyes Encontré la cadenita Ahí Encontré la cadenita La tenía guardada en Barranquillita Encontré la cadenita Ahí Carmencita Encontré la cadenita Que tú me regalaste Encontré la cadenita Con escrito del Nazareno Encontré la cadenita Con escrito del Nazareno Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Por eso le digo A todos los barranquilleros Que no busquen la cadenita Ya la encontré ¡Ay! ¡Ay! Carmen, oh mi dulce Carmen, encontré la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita Encontré la cadenita, que tú me regalaste Encontré la cadenita, con éxito del lazareno negro Encontré la cadenita, encontré la cadenita Encontré la cadenita, me la dio don Víctor Reyes Encontré la cadenita, la tenía en Barranquillita La tenía en Barranquillita Carmencita de divina Encontré la cadenita, ahora tengo tus retratos Encontré la cadenita, el lindo pañuelito blanco Encontré la cadenita, y el rito de tus cabellos Encontré la cadenita, tus cuatro recuerdos Encontré la cadenita ¡Eso que la cadenita! 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 Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierbabuena, una conversación amena. Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño. Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cumbia del africano. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la... Mamá, si el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá. Mamá, yo me acuerdo tranquila, me arrompo mi cabeza y el negro me destapa. Ay, mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿O no será que quiere otro, Parthenon? ¡Wey! ¡Diga mi cuncia! Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita. ¡Abali, ah-bali, 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 a-bali. La la lai, la lai, la lai, la lai Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuerdo tranquila, me arropo mi cabeza y el negro me destapa Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que busca el negro Ay, mamá, ¿qué será lo que es poner el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te empureces? ¿Y entonces por qué te empureces? Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la platica para gastarlas Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Ay, agua No me pongas cantarleta Maruja, no me volques la chancleta Maruja, lo mejor es que estés quieta Maruja, porque te puedo cambiar Maruja Y me gusta otra Ya lo saben Maruja No me jorobes la chancleta Déjame quieto Déjame quieto porque el asunto está peligroso Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te empureces? ¿Y entonces por qué te empureces? Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarlas El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me ponga cataleta Maruja Ni me voltees la chancleta Maruja Lo mejor es que estés quieta Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Déjame quieto Maruja Déjame quieto Va pues Y la vecina está que se pega Maruja Maruja Hey, hey Te puedesیں de sinez No me siguen Y otra vez con la sonora dinamita Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas No te vayas, vida mía O lloraré Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas Si vos te vas, yo te quedo Y me quedo con la sonora dinamita ¡Cumbia! Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Arrastrando con todo Ciclón, ciclón Quemándote mi vida Ciclón, ciclón Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón Raca, chingón Hasta las seis de la mañana Ciclón, 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 ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento es como un ar Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Raca, chingón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento es como un ar Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina Uy Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Para que la bailen los mexicanos Los orideros Los orideros Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu mariano y yo eres de mamá Macumba Mami, ven por un mar Con la sonora de mamita y el México Ella vive de amores prohibidos Porque dicen son más divertidos Pero sé que aquí ves, se mira y no se toca Pintado con besos de mi boca Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu mariano y yo eres de mamá Macumba Ella adorna las altas esperas Con sus aires de telenovela Pero esta vez mi amor besará sus encantos Porque me ama y yo lo amo tanto Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu mariano y yo eres de mamá Macumba Macumba, 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 tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu mariano y yo eres de mamá Macumba Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu mariano y yo eres de mamá Macumba Ay, ya ve la llave Tú sabes a lo que sabes Ay, ya ve la llave Tú sabes a lo que sabes Dame gusto, ya ve Contigo quiero enfrentarme Dame gusto, ya ve Contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave para la sultana Nos vamos mañana Chave para la sultana La tierra de la alegría Ay Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabela, contigo quiero enfrentarme Dame gusto Chabela, contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chabela, para la Sultana Nos vamos mañana, llave para la Sultana Música 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 Mírate, mírate Y verás que eres bonita Mírate, mírate Mírate bien al espejo Pa' que no sientas complejos Y alguien te dice feita Pa' que no sientas complejos Y alguien te dice feita Mírate, mírate Mírate, mírate bien a los ojos Mírate, mírate Y mira el fondo del mar Que tiene el mismo color De su esplendor al mirar Que tiene el mismo color De su esplendor al mirar Música Música Mírate al espejo, vida mía Pa' que veas que eres la más bonita del mundo Música Mírate, mírate Ponte la mano en el pecho Mírate, mírate Y dile a tu corazón Que yo solo soy el dueño De tus caricias de amor Mírate al espejo Y verás al cielo Mírate al espejo Y sabrás que te quiero Mírate al espejo Que te amo con locura Mírate al espejo No le hagas caso a la gente Mírate al espejo Que tú eres la muchacha más linda Mírate al espejo Mírate al espejo Mírate al espejo Mírate al espejo Y verás al cielo Música Ay, mi alma Mírate al espejo Música 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 El marañón El marañón es sabrosón Y gusta mucho con frenesí El marañón es sabrosón Y nunca pica como el aquí Qué rico jugo del marañón Aunque la boca pueda apretar No se parece en nada el melón Ni a lo que bailan el cha-cha-cha Música Bailar apretadito Gozar mi sabrosito con el marañón Gozar mi sabrosito con el marañón Like a lo que bailarán Jajaja ¡Ah! 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 El marañón es abrazón y gusta mucho con frenesí El marañón es abrazón y nunca pica como el aquí Qué rico jugo del marañón aunque la boca pueda apretar No se parece en nada al melón y a los que bailan el cha-ya-ya Bailar apretadito con el marañón Gozar mi sabrosito con el marañón El marañón es abrazón y gusta mucho con frenesí El marañón es abrazón y nunca pica como el aquí Qué rico jugo del marañón aunque la boca pueda apretar No se parece en nada al melón y a los que bailan el cha-ya-ya ¡Oiga con perullo! ¡Sombre ya! ¡Pura dinamita! ¡Pura dinamita! ¡Pura dinamita! ¡Pura dinamita! Son los golpes que da la vida Por aquí me voy metiendo, como mata de algarrobo Por aquí me voy metiendo, como mata de algarrobo El hombre no pierde nada, la mujer lo pierde todo Son los golpes que da la vida 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 Ya se te acabó el orgullo, nadie podrá consolarte Lo que ayer daba por verte Hoy lo doy por no mirarte Son los golpes que da la vida 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 ¡Suscríbete al canal! Son golpes que da la vida ¡Suscríbete al canal! Eres como una piedra en el zapato Eres la mujer más fastidiosa Eres herida pero tanzona Eres como una piedra en el zapato Me provoca llevarte hasta el centro del mar Y allí puedes lanzarte a que te coma un tiburón O si viene un chico viejo Le pediría por favor Que te tomen de carnaval Y te devore un león Eres como una piedra en el zapato Eres la mujer más fastidiosa Eres herida pero tanzona Eres como trompada en ojo tuerto No fregué tanto, niña, no fregué tanto, hombre ¡Qué hago es esta! ¡Qué voy a hacer contigo Que no me dejas vivir! ¡Qué voy a hacer contigo! ¡Qué no me dejas comer! ¡Qué voy a hacer contigo! ¡Qué no me dejas dormir! ¡Qué voy a hacer contigo! ¡Que no puedo echar un pie! Eres como una piedra en el zapato Eres la mujer más fastidiosa Eres herida pero tanzona Eres herida pero tanzona Eres como trompada en ojo tuerto Me provoca llevarte hasta el centro del mar Y allí puedes lanzarte a que te coma un tiburón O si viene un chico viejo Le pediría por favor Que te tomen de carnaval Y te devore un león Eres como una piedra en el zapato Eres la mujer más fastidiosa Eres herida pero tanzona Eres como una piedra en el zapato ¡Ay! 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 Oye Mario Rico Decide a esa mujer que no cree que está tonto ¡Qué alevaría por Dios! 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 La vieron llorar, la vieron llorando, la vieron llorar, la vieron llorar, la vieron llorar, la vieron llorar mis ojos, a eso que fue mi hija, ya que fue tatu que un día con otro a mí me engañó, ahora el bello se burló, eso es castigo de Dios. La vieron llorar, la vieron llorando, la vieron llorar, la vieron llorando, hoy me cuentan sus amigas que llora su desventura y es muy grande la amargura por aquel que la engañó, ella se burló de mí, eso es castigo de Dios. La vieron llorar, la vieron llorando, la vieron llorar, la vieron llorando. La vieron llorando, 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 la vieron llorando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!